Y está bien, ok. A todas mis amigas pongan atención porque Diego nos va a enseñar esas técnicas que necesitamos saber para defendernos en algún momento, uno nunca sabe, ay me metí por donde lo era, ok, creo que tengo mucho que aprender desde la forma en como tengo que entrar al rin. Fuerza hacia abajo, ok, ahí va, listo, ante todo es glamour, no es cierto, para ponerle ese toque femenino aquí Foxy, bueno ahora sí, estoy emocionada. Hay un disparate ancho del otro, ok, ahí como estás mirás un paso adelante natural con la pierna izquierda, ok, te parás en punta de pie todo el tiempo, ajá. Las manos, si te proteges la cara, si te vas a defender, te notas arriba, te vas a llevar atrás, más abajo, más abajo, más atrás, bajá la cabeza, bajá la cabeza, pegá los codos, muy bien. Cuando te digo uno, me pegás con la mano izquierda, que es el shot. Uno, es el número dos, la mano de atrás, ok, uno, dos, muy bien, cada vez que te pegás, metí bien la cadena para adelante para pegar con más fuerza, ok. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, simple, cuatro veces, vamos, ahí como estás, la pierna de atrás, vas a patear igual, listo, y en la punta de pie, tocame la pierna, vamos. La pierna, ahí va, ahí, va, ahí va, un poquito más abajo, la pierna, y un calambre. Tocame la pierna de vuelta, ahí, va, bien, un poquito más arriba, vas a patear el brazo, aquí, aquí, va, patear el brazo. Vamos, cuatro, uno, dos, tocame la pierna, tocame el brazo, arriba, donde, va, doble, doble, one, two, tocame la pierna. Ahora, por ejemplo, yo quiero ir a la casa, parate normal, yo quiero ir a agarrarte a dos, lo que tienes que hacer es frenarme, vas a levantar bien la rodilla y probarme la pierna en la panza, ¿está bien? Listo, pero la explicamos, eso es por si alguien viene a acercarse a nosotros y va a tratar de agarrarnos, yo quiero acercarme a ti, te voy a agarrarte, lo primero que vas a hacer es clavar tus manos, con tus piernas frenarme en el estomago, usa, de vuelta, ¿qué pasa? Ya sabes, mujeres, cómo defenderse, me gusta, ok, listo, entonces, lo más importante siempre es tener una buena base, punta de pie, dar la full extensión de la pierna o clavarla por la pierna en la panza, una vez más, un, dos, uno, 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 Muy bien. Vas a dar un preso que es para entretenerte. Ok. Como dice Diego, eso es para entretenerme. Porque en realidad no es que sepa mucho. Pero bueno, siempre voy a practicar algunas técnicas de defensa. No, pero es súper importante practicar, practicar. Estar bien confiada. Si ya tienen que usarlo, ponen la técnica necesaria y la fuerza necesaria para poder defenderse. Ustedes ya saben. One. One, two. One. One. One, two. ¡Ya! Hasta la próxima. Los quiero. ¡Chao!